bienvenida hoy vamos a hacer un hexágono y estar atentos porque después de este tutorial os voy a enseñar a hacer una flor y incorporar esta flor a este hexágono con este podremos hacer un bolso o lo que queramos entonces vamos a subir vamos a hacer nuestro punto subir 1, 2, 3 y 4 y la primera cadena que realizamos hacemos un punto deslizado vaya, estará lana verde y aquí es donde vamos a introducir nuestro ganchillo para realizar nuestra primera vuelta subiremos 1, 2 y 3 y hacemos otro punto alto realizados nos tienen que hacer números pares ya tenemos 2 1 y 2 puntos altos separaremos con 2 cadenas y cogemos las hadas introducimos a donde he dicho antes y haremos 1 y 2 puntos altos separaremos con 2 cadenas y otros 2 puntos altos tenemos que tener un total de 6 para hacer nuestro hexágono 1 y 2 6 veces tenemos que hacer esto 2 cadenas de separación y ya llevamos 1, 2, 3 este es el cuarto 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 2 tendremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tenemos 6, vamos a quitar esta hebra de aquí ponerla aquí atrás vale, 6 de estos separaciones subimos con una cadena de 3 y ahora vamos a hacer aquí un punto alto cogiendo las 2 hebras de punto alto que hicimos posteriormente vale, las 2 hebras y hacemos un punto alto aquí tendremos que tener 4 pero cuando ya terminemos la vuelta terminamos terminamos con un cuarto hacemos en el claro siguiente otro punto alto separaremos con 1 y 2 y en la misma separación volvemos a hacer otro punto alto y aquí vamos a tener a que hacer desde el principio veis tenemos 3, tenemos 2, no? volvemos a hacer cogiendo el primero que está aquí el segundo que está aquí y el cuarto lo hacemos en el claro que tenemos y tendremos 4, 1, 2, 3, 4, son números pares separaremos con 2 cadenas volvemos a introducir y hacemos 2, un punto alto en la separación esta y otra vez introducimos el ganchillo y hacemos el punto alto de los 2 puntos que teníamos ahí de la vuelta anterior y para que nos salga el cuarto introduciremos en el claro y haremos otro punto alto tenemos 4 y separaremos con 2 cadenas y realizaremos lo mismo en el punto que teníamos más el otro punto bueno nos vemos aquí hemos llegado al final y este que era de 3 nos falta 1 entonces hacemos 1 y 2 hemos hecho un punto alto ya en el claro y nos falta por hacer otro punto alto y contamos 1, 2, 1, 2 y 3 y hacemos puntos de alisaje subiremos otra vez con 1, 2 y 3 este no se va a poder terminar enseguida haremos nuestro punto alto que corresponde tenemos 1, 2, 3, 4 y ahora 5 pero tendremos 6 cuando terminemos vale cuando demos la vuelta tendremos 6 separaremos con 2 cadenas volvemos a hacer un punto alto y podemos cargar el ganchillo en el claro hacemos nuestro punto alto y en el primero que tenemos hacemos 1... 2... 3... 4 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y terminaremos en el claro con otro punto alto veis hay 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son siempre números pares haremos las dos cadenas volvemos en el mismo claro volvemos a hacer un punto alto y el primer punto cogiendo las dos hebras vale el punto anterior nos vemos aquí y ya he hecho un punto alto en el este tenemos que separarlo con dos cadenas en el primero que hicimos nos falta que haya 6 porque había 1, 2, 3, 4 y 5 y haremos nuestro último punto alto y nos deslizaremos en la cadena 1, 2 y 3 vale el ságano es el tamaño que vosotros queráis haremos otra vuelta y realizaremos lo que hemos dicho aquí ahora tendremos que tener siempre hay que terminar con números pares aquí vamos a tener que tener 8 en esta vuelta hacemos el punto alto y cogeremos hebra y hacemos nuestro punto alto como venimos bien haciendo y volvemos a agachar y en el claro hacemos el último punto y volvemos a agachar y en el claro hacemos el último punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cargaremos vamos a agachar y volvemos a agachar y volvemos a hacer en cada punto del anterior 1 y 2 y volvemos a cargar, veis, hay 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, vale, volvemos aquí, que terminamos, que aquí solo tenemos 6, pero porque al subir la cadena que está aquí, el último punto alto, tendremos que hacer este último punto alto, más que hacemos antes de empezar y aquí es lo que os decía, hacemos, ya hemos cargado con el, un punto alto para terminar, para hacerlo de 8, las 2 cadenas, nos falta, por hacer, el que hacemos, sin juntar, el último punto y haremos el que nos falta y aquí contaremos 1, 2 y 3 en la tercera cadena veis, ya tenemos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, vale, y así es como se hacen los hexágonos, ya podéis ir aumentando tamaño que queráis el nuestro va a ser de una vuelta más, pero, así es como quería enseñar, como se hacían los hexágonos, son números pares, ahora veis, al subir yo aquí, esto quiero, voy a hacer una vuelta más, que la entendáis aquí está la separación, entonces tendremos que hacer un punto alto aquí, más estos 2 puntos y luego ya el punto delizado, porque ya nos pilla aquí la cadena veis, 1, 2 y 3 y volvemos veis, nos faltan estos 2 por hacer, más el que hacemos antes de coger los puntos y así, así que vais subiendo va pasando eso, vale, para que tengáis en cuenta que cuando se vaya subiendo va pasando eso con nuestro punto alto, la cadeneta se va desplazando vale hacemos el punto que nos corresponde, dos cadenas el punto que nos corresponde, que es lo que yo digo, aquí, y luego tenemos que hacer estos 2 y ya el punto delizado, aquí entonces que tendremos un total empezamos desde el primero 1, 2, con lo que hemos hecho, 2 son siempre números pares 3 4 5 5 6 7 8 9 y 10 y nos vemos aquí, que ya os digo lo que pasa, veis, tenemos que cargar otro punto aquí, hacer estos 2 y nos deslizaremos y juntaremos este punto cargamos y lo juntaremos con este ya está, ya lo que os digo, ya he hecho uno aquí, que separamos con 1 y 2, cargaremos y haremos otro, antes de coger los puntos y realizaremos los 2 que nos falta por hacer 2 y 3, ya está, ya está, ya está, ya está, ya y aquí, es donde os digo que contamos, 1, 2 y 3 y hacemos 1 punto delizado, veis, se va desplazando, la, donde subimos con la cadena, en el siguiente tendremos que tejer 3, pondremos 1 antes y estos tres vale y así sucesivamente y ya en el siguiente tutorial os voy a enseñar a hacer la flor y lo vamos a incorporar en este sálgono que voy a enseñar a hacer vale espero que os guste y que os suscribáis a mi canal y dedito arriba chao y hasta la próxima y